En las últimas horas se ha pronunciado el presidente Vladimir Putin a las autoridades en Kiev aduciendo sobre el tema de conversaciones de paz y que se habría perdido una gran oportunidad para acabar con el conflicto, pero que ahora están colocando condiciones que para Vladimir Putin son inaceptables. Es que si sigue sucediendo lo que ocurre ahora, y ahora es del todo obvio, no solo ha fracasado su contraofensiva, sino que la iniciativa está completamente en manos de las Fuerzas Armadas Rusas. Si esto continúa, entonces Ucrania como Estado puede sufrir un golpe irreversible y muy grave. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea en el Foro Económico de Davos en Suiza, dice que la operación militar de Rusia en Ucrania es un fracaso militar. Les tengo todos los detalles. Rusia está fallando en conseguir objetivos estratégicos. En primer lugar, se trata de un fracaso militar. No olvidemos que cuando Rusia invadió a Ucrania, muchos temían que Kiev caería en pocos días y el resto del país en pocas semanas. Esto no ha sucedido. Zelensky, por su parte, dio declaraciones y apuntó a una propuesta de paz bajo los argumentos de Ucrania. Les tengo más información en el transcurso del video. En cuanto a la lista de países, estamos abiertos a todos los países del mundo que respeten nuestra soberanía e integridad territorial, por lo que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones sobre a quién invitamos. En cuanto a China, que desempeña un papel importante en el mundo, nos gustaría que participara en nuestra fórmula de paz. Los guardianes de la revolución iraníes dijeron el martes que atacaron con misiles balísticos objetivos en ese país y en Irak. Según la agencia de prensa oficial iraní, los misiles se dirigieron contra un cuartel general de espionaje y una congregación de grupos terroristas anti-iraníes en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. El grupo rebelde Uti reivindica el ataque contra un buque de Estados Unidos en el Mar Rojo en las últimas horas y declara la guerra contra embarcaciones del ejército de Estados Unidos y del Reino Unido. Las Fuerzas Armadas Yemeníes consideran objetivos hostiles a todos los barcos y buques de guerra estadounidenses y británicos que participan en la agresión contra nuestro país. El ministro de la Defensa de Israel, Joab Gallant, ha anunciado este lunes el fin de los combates de alta intensidad en el norte de la Franja de Gaza. Sin embargo, Joab Gallant también señalaba que se requería el uso de la fuerza militar para asegurar la liberación de más rehenes. El ejército israelí difundió imágenes de sus tropas operando en una devastada Franja de Gaza. Y atún porque en las últimas horas el ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo este martes un nuevo ataque dirigido contra posiciones en Yemen, donde se encuentran misiles balísticos antibuques de los UTIES. Se está reportando la agencia de noticias Reuters con referencia a dos oficiales estadounidenses. Las Fuerzas Armadas de Rusia han destruido otros dos tanques Leopard del ejército ucraniano, informó este martes el Ministerio de la Defensa de Rusia. Dos bombarderos estratégicos rusos Tu-95MS sobrevuelan el mar de Japón. Donald Trump gana las primarias en Estados Unidos en Iowa. Les tengo todos los detalles y lo que significa para las próximas primarias en los diferentes estados del país norteamericano. Lo que hemos hecho y lo que tenemos es una oportunidad de hacer a este país tan grandioso. Pero esta es nuestra última oportunidad. No vamos a tener otra oportunidad. Me preocupa, incluso ustedes saben, hay 10 meses para las elecciones. Incluso me preocupan los 10 meses por qué él le ha hecho tanto daño a este país. Y saben, ¿qué puede hacer en 10 meses? Podemos terminar en la Tercera Guerra Mundial con ese personaje. Una invasión de un centímetro de tierra en la península norcoreana por parte de sus líneas adversarias sería considerado como una provocación de guerra, propondrá Kim Jong-un y dice que no va a retroceder ante las amenazas occidentales. Los invito a que se queden hasta el final de este segmento informativo y muchas gracias por sus minutos y su audiencia con nosotros. Los invito al contexto de las noticias. Continuamos con la mejor información. El conflicto en Ucrania habría acabado hace mucho tiempo si no fuera por el rechazo de Kif de negociar con Moscú. Fueron las declaraciones que lanzó en las últimas horas, en las horas de este martes, el presidente ruso Vladimir Putin, que recordó las recientes declaraciones de David Arahamia, quien es uno de los negociadores ucranianos que participaron en las conversaciones de paz con Rusia en la primavera del 2022, quien reveló que la presión del entonces primer ministro británico Boris Johnson fue uno de los factores que empujaron a la parte ucraniana a retirarse del proceso de paz. Habíamos llegado a un acuerdo respecto a todo. Además, el jefe del grupo de negociación de la parte ucraniana incluso firmó ese documento. Allí solo se habló de una especie de señal de que Rusia realmente tiene intención de resolver esas cuestiones de manera pacífica. Retirar las tropas de Kiev. Las retiramos. Un día después tiraron todos los acuerdos a la basura. Putin ha dicho, no somos juntos, y dicen, si lo hubiéramos hecho se habría acabado hace año y medio. Y solo enfatiza una vez más que no son personas independientes de esta cosa. Dijo, sí, estábamos listos, pero perdimos la oportunidad porque el entonces primer ministro británico Johnson vino y nos convenció de que no implementáramos estos acuerdos. Bueno, es críticos, ¿no? El mandatario también criticó la fórmula de paz del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, que busca que Rusia renuncie a las conquistas que hizo en el último año y medio, pero tanto Ucrania como Occidente entienden que eso es imposible. La llamada fórmula de paz de Zelensky, de la que se habla en Occidente y en Ucrania, es una continuación de la implementación del decreto del presidente de Ucrania sobre la prohibición de negociar con Rusia. Agrego que la fórmula de Zelensky es la continuación de la aplicación del decreto del presidente ucraniano sobre la prohibición de negociar con Rusia. Son requisitos prohibitivos para el proceso de negociación. Son exigencias prohibitivas para el proceso de negociación. Bueno, si no lo quieren, no es necesario. Es que si sigue sucediendo lo que ocurre ahora. Asimismo, el presidente ruso denunció que Kiev realiza ataques contra infraestructuras civiles para desviar la atención del fracaso de su contraofensiva e intentan demostrar que ellos también pueden hacer algo, pero en lugar de resolver los problemas, están operando de manera bárbara, simplemente atacando, según Putin, zonas pobladas pacíficas y con equipos indiscriminados de denuncios. Según Putin, no solo fracasó la contraofensiva de Kiev, sino que la iniciativa está completamente en manos del ejército ruso. Asimismo, recalca que si el conflicto continúa, la estabilidad ucrania podría sufrir un golpe irreparable y muy grave. Y ahora es del todo obvio, no solo ha fracasado su contraofensiva, sino que la iniciativa está completamente en manos de las fuerzas armadas rusas. Si esto continúa, entonces Ucrania como estado puede sufrir un golpe irreversible y muy grave. El mandatario aseguró que Rusia ha defendido sus intereses y lo sigue haciendo. Ahora en este contexto señaló que a los ciudadanos de Ucrania se les lavó el cerebro y que nadie se inmiscuyó en su independencia. Y esto fue lo que dijo en el foro de Davos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que habló duro contra quienes desinforman. Nunca ha habido tanto de eso que en el tema de Ucrania. Permítanme proporcionarles aquí información real. Escuche los datos que va a dar en su declaración. Rusia está fallando en conseguir objetivos estratégicos. En primer lugar se trata de un fracaso militar. No olvidemos que cuando Rusia invadió a Ucrania, muchos temían que Kiev caería en pocos días y el resto del país en pocas semanas. Esto no ha sucedido. Escuchen ustedes mismos porque ella dice que Rusia está fallando en conseguir objetivos estratégicos. En las siguientes declaraciones, von der Leyen insiste en el resultado de las sanciones contra Rusia. Y su independencia. El fracaso de Rusia también es económico. Las sanciones han socavado su economía. Ha olvidado la innovación y la tecnología. Rusia depende ahora de China. Y el fracaso de Rusia también es un fracaso diplomático. Von der Leyen pide al foro de Davos que se debe de seguir empoderando la resistencia de Ucrania ante Rusia para que prevalezca. Los ucranios necesitan una financiación predecible en 2024 y más allá. Necesitan un suministro sostenible de armas para defenderse y reconquistar su amplio territorio. Necesitan capacidad para disuadir ataques futuros por parte de Rusia. La presidenta de la Comisión Europea dice que Ucrania debe estar bien equipado para contrarrestar los futuros ataques de Rusia y eso se logra con financiamiento. Tener un futuro mejor para sus hijos y un futuro mejor para Ucrania se llama Europa. Así que con enorme alegría el mes pasado decidimos iniciar las negociaciones de acceso de Ucrania a la Unión Europea. Será un logro histórico para Ucrania. Y aquí termina hablando sobre el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. En cambio, Rusia ha perdido más o menos la mitad de su capacidad militar. Ucrania ha expelido a Rusia fuera de la mitad de los territorios que había capturado. Ucrania rechazó la flota del Mar Negro y abrió el corredor humanitario para volver a suministrar trigo y granos a todo el mundo. Y Ucrania ha mantenido su libertad. Seguimos avanzando con más información internacional. Se ha reunido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con el secretario general de la OTAN Jensen Stoltenberg. Esto en el marco del Foro Económico Mundial en Davos hace algunas horas. Estas son imágenes muy recientes de que obviamente ya están dando la vuelta al mundo porque es un encuentro realmente importante para Zelensky. En donde, junto con Stoltenberg, discutieron qué tipo de asistencia inmediata urgente se necesita para definir un papel efectivo para los líderes mundiales de los sectores públicos y privados en la reconstrucción a largo plazo del país. Y lo que dijo el presidente ucraniano anunció por primera vez su fórmula de paz en la cumbre del G-20 de las principales economías en noviembre, ya hace dos meses aproximadamente. Pero esta fórmula de paz exige el restablecimiento de la integridad territorial de Ucrania, la retirada de las tropas rusas y también, obviamente, el cese de las hostilidades y la liberación de todos los prisioneros y los detenidos, entre otras cuestiones que abarcan que esta fórmula de paz, lo dijo Zelensky en la reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con los líderes empresariales hace algunas horas. Zelensky dice que fue una reunión fructífera, así lo definió, lo dio a conocer también estas imágenes de la cobertura de la cumbre. Está dándose lugar en el margen del segundo día del Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, en Suiza, y se produce después de una reunión con diferentes asesores de seguridad nacional de alto nivel en Davos sobre esta fórmula de paz en Ucrania. De otro lado, está caliente la cosa en el Oriente Medio y el país persa, sigue sacando las garras y aumentando un punto de respuesta ante las amenazas a su seguridad. La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado en las últimas horas que ha atacado con misiles balísticos centros de espionaje de Israel en Irak, además de dar a conocer que atacó una base del grupo terrorista Estado Islámico en Siria. Según los medios estatales de los persas, se trataría de una acción de represalia a los hechos presentados en Kerman, cuya presunta autoría las autoridades de Terán atribuyeron al norte y al país hebreo. Son informaciones que han salido hace pocas horas desde el norte de Irak, en donde, repito, la Guardia Revolucionaria de Irán ha dejado en un comunicado explícito lo sucedido. El ataque sobre centros de espionaje y lugares de frecuentación de integrantes de las células islámicas anti-iraníes, muy cerca de la ciudad iraquí de Erdil, zona pseudoautónoma de los Kurdistán, según la información precisa que los ataques de Terán se produjeron con misiles balísticos, que es en la sola destrucción de los centros de espionaje de Israel. Así, la Guardia de Irán dice que ha perpetrado un duro revés a las estructuras islámicas pro-Israel. Concretamente, dice en la información que se escucharon explosiones en una zona residencial al noreste de Samlo, en una localidad llamada Erdil, una zona donde se encuentra el consulado estadounidense, que, por cierto, las autoridades de los Estados Unidos han dicho que el consulado no sufrió ningún daño. Y escuchen porque allí había también una base ubicada cerca de los Estados Unidos, identificada como Harir, una base de Estados Unidos allí en esta zona de Erdil, en Irak. Efectivos de las fuerzas norteamericanas han dicho que ni el consulado ni la base mencionada, según el informe del ejército norteamericano, habrían sido los objetivos del ataque iraní. Se supo que han llevado a quienes resultaron lesionados a diferentes hospitales de la localidad y también se hablan de personas que han perdido la vida en estos hechos. Y ojo, porque se dice que en los ataques ha perdido la vida un empresario que transportaba crudo a Israel. Se habría interrumpido el tráfico aéreo en la región y, por supuesto, esto sale en medio de lo que ya hemos venido hablando en el video. La tensa situación que se vive en el Oriente Medio y se presume por parte de expertos analistas militares que esta sería la respuesta de Irán a lo sucedido en Kerman, donde una multitud de personas se habrían concentrado en el cementerio donde permanecían los restos del general Soleimani y hubo dos explosiones que dejaron por lo menos unas 100 personas sin vida y una gran cantidad de personas heridas. En ese orden de ideas, Teherán ha tomado acción y ha destruido por lo menos dos objetivos que habían sido catalogados como centros de espionaje e Irán pone el golpe en la mesa y acepta las responsabilidades por los ataques. De acuerdo con las autoridades locales, la ofensiva iraní contra Ermin ha dejado al menos cuatro personas fallecidas e inseridos entre la población civil. Entre los fallecidos, como ya lo habíamos dicho, se encuentra el empresario multimillonario kurdo Pesraud Disaye y varios miembros de su familia, confirmando una reuters fuentes iraquíes, aclarando que al menos un misil impactó en su vivienda. También se han registrado explosiones en Alepo, en el norte de Siria. La Guardia Revolucionaria iraní aclaró que había atacado instalaciones de la organización terrorista del Estado Islámico en respuesta al reciente atentado en Kerman. Se reporta que al menos un misil balístico iraní no alcanzó su blanco e impactó contra un centro médico de la ciudad. Las fuerzas iraníes precisaron que atacaron los lugares de reunión de los comandantes y elementos claves con una serie de misiles balísticos luego de que los terroristas se atribuyeran la autoría del atentado perpetrado en Kerman el 3 de enero. Dejó 84 fallecidos. Y también en respuesta al atentado contra un cuartel policial en la ciudad iraní de Raks, que cobró la vida de 11 policías. A su vez, el ataque persa contra una de las principales sedes del régimen sionista en Kurdistán iraquí, utilizada por Israel para desarrollar operaciones de espionaje y planificar actos de terrorismo en la región, se llevó a cabo como represalia por los recientes asesinatos de los comandantes del Frente de la Resistencia, incluida la Guardia Revolucionaria, que fueron atribuidos a Israel, dice el gobierno en Teherán. Estos son una luz de advertencia para Estados Unidos si se siguen los ataques a los UTIES programas en el Mar Rojo. Me gustaría ver sus opiniones de manera respetuosa en la cajita de respuesta, pero veamos cuál fue la respuesta de Irak, en concreto del Ministerio de Exteriores de Irak, que ha catalogado de agresión los ataques del Kurdistán iraquí, en represalia por los recientes ataques terroristas en Kerman y el gobierno de Irak. Ha llamado a consultas al embajador persa. Irán, por su parte, dijo en las últimas horas que ha lanzado los misiles contra objetivos islámicos en defensa de su soberanía y seguridad y así contrarrestar el terrorismo. Los ataques iraníes con misiles balísticos en Siria e Irak representan una poderosa defensa de la soberanía y seguridad nacional por parte de un castigo justo de Teherán contra los invasores de la seguridad del país, declaró este martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kananani. La República Islámica siempre ha apoyado la paz y la estabilidad y la seguridad en la región y se adhiere a la soberanía y la integridad territorial de los países, pero al mismo tiempo no va a dudar, dice el gobierno de Irán, a ejercer su legítimo derecho a recurrir a recursos de disuasión para defender la seguridad de sus ciudadanos, aseveró el diplomático, que también dijo que mientras el enemigo comete crímenes contra el gobierno y la nación iraní, su país respondió llevando a cabo operaciones para identificar cuárteles generales de criminales. El terrorismo es una amenaza, indicó agregando Teherán que está decidido a combatirlos mediante la operación y cooperación conjunta regional e internacional. Desde Estados Unidos han condenado los ataques en Erbil, en la capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí y desde la administración norteamericana han dicho que van a desestabilizar aún más la región. Por lo menos es lo que ha dicho Matthew Miller, portavoz del Departamento de los Estados Unidos, que ha señalado que desde Washington se oponen a los imprudentes ataques de Irak que socavan la estabilidad de Irak. Francia, por su parte, está acusando a Irán de aumentar las tensiones en la región. Por su parte, desde Qatar piensan a través de sus autoridades que estos ataques van a conducir a un mayor riesgo de escalada y además admiten que no los van a detener. Pero vamos a seguir avanzando con más información en nuestro segmento de noticias para hoy. El movimiento rebelde Yemení Ansar Alá de los UTIES reivindicó la autoridad del ataque realizado en el Golfo de Adén este lunes contra la embarcación de carga seca Gibraltar Eagle, diciendo que fue una operación militar dirigida contra un barco estadounidense, dijo el portavoz militar de los UTIES, el general de la brigada Yania Zarea, en una declaración que fue televisada. El ataque detalló y se llevó a cabo con varios misiles antibuque y el impacto fue preciso. El portavoz añadió que todos los barcos y buques de guerra estadounidenses y británicos, países participantes de la agresión, son objetivos hostiles para las fuerzas que representan. Por otra parte, confirmó que la navegación comercial en los mares Arábigo y Rojo continuará libremente hacia todos los destinos, excepto los puertos de Palestina ocupada, que es la forma de referirse a Israel empleada por los UTIES. Zarea reiteró que las operaciones militares y otros obstáculos para la navegación desde Asia o Israel continuarán en la región hasta que se levante el asedio israelí contra Gaza. El mando central de Estados Unidos, CETCOM, comunicó horas antes que un misil lanzado por los UTIES impactó contra un portacontenedores estadounidenses, el Gibraltar Eagle, el cual navegaba con bandera de las Islas Marshall sin dañarlo gravemente y sin ocasionar víctimas entre los tripulantes. Además, los militares estadounidenses registraron el lanzamiento fallido de un misil antibuque que debía llegar a las rutas marítimas del sur del Mar Rojo, pero que cayó en territorio yemení. Un miembro del Consejo Político Supremo de Ansarara, en cabeza de Mohamed Ali al-Houti, recomendó a comienzos de enero a las compañías navieras en los ministerios de transporte de terceros países una forma sencilla y económica de evitar ataques contra sus embarcaciones para que cuando se acerquen al estrecho de Mandeb entre el Golfo de Aden y el Mar Rojo, y es declarar que no tienen ninguna relación con Israel. Por su parte, el grupo Rebel Duty ahora ha dicho que va a ampliar sus objetivos en la región del Mar Rojo para incluir a barcos de Estados Unidos. Al mismo tiempo, insiste en mantener los ataques después de los bombardeos de Estados Unidos y Reino Unido en Yemen, y ahora suman a la lista de sus objetivos a los barcos de Norteamérica, incluyendo los comerciales. Yemen declara la guerra así a los barcos estadounidenses y británicos, lo ha dicho Mohamed Al-Baiti, miembro de la oficina política del movimiento Ansarara de Yemen, que hizo una serie de declaraciones destacando el fortalecimiento de las capacidades militares de Yemen y el cambio estratégico en el conflicto. Según sus palabras, las fuerzas armadas yemeníes estarían desarrollando activamente capacidades de misiles y se están preparando para introducir sorpresas en un futuro próximo. Al-Baiti también afirmó que las tropas estadounidenses y británicas ya no podrían cruzar libremente el estrecho de Bab el-Mandev, lo que indica que habría entrado en una nueva fase el conflicto. Continuó diciendo que el eje de resistencia en la región habría recuperado el control y predijo que los estadounidenses lamentarían su agresión en Yemen, prediciendo que perderían. Según Al-Baiti, Yemen tiene la capacidad de contrarrestar las fuerzas estadounidenses haciendo valer las reglas del conflicto e impidiendo el paso de los barcos norteamericanos e israelíes. El general de brigada Yanni Asshari, portavoz del ejército yemení, también confirmó que la armada yemení llevó a cabo un ataque con misiles a un buque de guerra estadounidense en el Golfo de Adel. Las fuerzas armadas yemeníes consideran objetivos hostiles a todos los barcos y buques de guerra estadounidenses y británicos que participan en la agresión contra nuestro país. Describiendo el impacto del misil como preciso y directo, dijo que los barcos estadounidenses y británicos involucrados en el reciente ataque estaban siendo tratados como objetivos hostiles. Saria también destacó que ya se está preparando la respuesta de las fuerzas armadas yemeníes a los recientes ataques de estos dos países y que cualquier agresión no quedará sin respuesta. Fueron las declaraciones que indican un deterioro significativo de la situación en Yemen y la intensificación de las hostilidades, lo que podría conducir a un mayor deterioro del conflicto en la región. El Ministerio de la Defensa de Israel en cabeza de Joab Gallant ha anunciado este lunes el fin de los combates de alta intensidad en el norte de Gaza, donde las tropas israelíes continúan con las operaciones terrestres de menor escala tras derrotar a todos los batallones de Hamas en la zona. Las fuerzas israelíes también pronto darán por terminada la fase intensiva en los combates en el sur del enclave palestino, agregó Gallant, refiriéndose al área de Jan Yunis. Las fuerzas de defensa israelíes estarían enfocadas en la cabeza de la serpiente. El liderazgo de Hamas, declaró Gallant, explicando que como parte del enfoque, la brigada de Jan Yunis se está desintegrando gradualmente como la fuerza de combate que era. En ese sentido, el ministro añadió que las tropas israelíes han cortado las carreteras y los túneles que llevan a Rafah, ciudad fronteriza con Egipto. Los militares del país hebreo estarían trabajando en el enclave palestino para localizar los puestos restantes de Hamas y eliminar o capturar a todos sus integrantes. Hablando sobre el futuro de Gaza, Gallant aseguró que será gobernada por los palestinos y que su futuro gobierno debe de surgir de la franja de Gaza. El fin de la campaña militar debe quedarse anclado en un acto político, concluyó advirtiendo que la indecisión política puede perjudicar los avances de la operación militar. En las últimas horas, dos bombarderos estratégicos rusos Tu-95MS sobrevuelan el mar de Japón. Durante el vuelo, que duró unas siete horas y se efectuó sobre las aguas neutrales, las aeronaves fueron escoltadas por varios casas Sub-35S y Sub-35SM de las Fuerzas Aeroespaciales rusas. Dos bombarderos portomisiles estratégicos Tu-95 de la aviación de largo alcance de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia realizaron este martes un vuelo programado sobre el mar de Japón, comunicó el Ministerio de la Defensa de Rusia. El vuelo duró unas siete horas y se efectuó sobre las aguas neutrales. Dos bombarderos fueron escoltados por varios casas Sub-35S y Sub-30MS de las Fuerzas Aeroespaciales rusas. El comandante de la aviación rusa de largo alcance, el teniente general Segeir Kovilash, precisó que el vuelo se realizó en estricta conformidad con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo. Los pilotos de la aviación de largo alcance regularmente sobrevuelan las aguas neutrales del Ártico, Atlántico, Norte, Mares Negro y Báltico y del Océano Pacífico. De otro lado, las Fuerzas Armadas de Rusia han destruido otros dos tanques de óper del ejército ucraniano, informó este martes el Ministerio de la Defensa de Rusia. Un grupo de tropas repelió seis ataques de formaciones de la 95 Brigada de Asalto Aero transportada de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la localidad de Sinkovka, en la provincia de Kharkov. Mediante acción activa y fuego de artillería, reza el comunicado desde el organismo, dijeron que las pérdidas de Kiev ascendieron a 160 soldados, tres tanques, incluidos dos Leopard, dos y dos camionetas. En total, la cartera de la defensa aseguró que 16.645 tanques y otros blindados de Ucrania han sido destruidos desde el inicio de la Operación Militar Especial en febrero del 2022. Y en las últimas horas, el paro de la jornada es Donald Trump, se sabía, ya venía dando estos síntomas. Donald Trump ha ganado este lunes los caucus en el estadio de Iowa, tal y como lo vaticinaban las encuestas, dejando atrás a Ron DeSantis y a Nicky Halley, que quedaron segundo y tercero respectivamente, mientras Vivek Ramaswamy decidió abandonar la carrera presidencial republicana y mostró su apoyo al exmandatario. Con el 95% de los votos escrutados, Trump obtuvo el 51%, DeSantis el 21,2% y Halley sumó el 19,1%. Si ven, son los primeros resultados de Trump en la búsqueda para lograr la tercera nominación consecutiva a la presidencia de Estados Unidos por el partido republicano. El triunfo en Iowa ha sido crucial en el inicio de las primarias republicanas, que esto pues daría un aumento, un refuerzo, el vínculo del expresidente con sus electorados en Estados Unidos. Pese a que el número de delegados que está en juego en Iowa apenas ronda el 1% del total, la obtención de un buen resultado cobra gran importancia, ya que se considera que esa toma un contacto de resultante determinante en las campañas electorales. Por su parte, el caucus o Asamblea Popular de Iowa tradicionalmente marca, digámoslo así, la línea verde o el pistoletazo de salida del largo proceso de elección de candidatos a la presidencia. En esta etapa primaria, los integrantes del partido político no votan de manera habitual, sino que organizan una discusión grupal y abierta. Los votantes se reúnen en una habitación grande para votar con los pies, es decir, inicialmente se sitúan en un bando u otro en función de sus preferencias políticas, pero pueden cambiar de posición en cualquier momento. El candidato ganador es quien, tras un intenso debate, puede durar unas horas, cuenta con el mayor número de seguidores. Los estados que emplean este método son Iowa, Alaska, Colorado, Maine, Hawaii, Kansas, Minnesota, Nevada, Dakota del Norte, Washington y Wyoming. Tras las elecciones primarias y los caucus, al final los votantes seleccionan los delegados que posteriormente nombrarán en las comisiones demócratas republicanas a los candidatos presidenciales. Casi todos estos representantes estarían obligados a votar de acuerdo a los resultados de las primarias, pero esta máxima no se cumple siempre. La importancia de los primeros de las primarias en los estados de Iowa y Nuevo Huntsville tienen un significado especial en las elecciones presidenciales, ya que allí se celebran las primeras elecciones primarias mediante caucus y elecciones propiamente dichas, respectivamente. La atención mediática concentrada en Iowa es comparable con la que contarán todas las etapas posteriores durante la carrera presidencial. De hecho, la primera victoria parcial supone una gran oportunidad para que el candidato presidencial se declare como un serio aspirante por la Casa Blanca. Por ejemplo, en 2008, un senador de Illinois poco conocido en esos momentos, Barack Obama, derrotó en Iowa la precandidata demócrata favorita a Hillary Clinton, quien a pesar de que venció en New Hampshire, no logró encarrilar su campaña desde entonces. Este hecho demuestra que quien gana en las dos primeras posee grandes posibilidades de convertirse en candidato a la presidencia del país y en esta oportunidad Donald Trump está demostrando que es uno de los candidatos fuertes para poder volver a entrar en la Casa Blanca en las elecciones del próximo noviembre.